Encontrarlo atendiendo a diferentes personas en la terminal de autobuses como en el mercado municipal en San Isidro de El General es muy común. Lo vemos haciendo masajes, atendiendo personas que tienen sus manos abiertas, lesiones en los tendones y demás. Él es todo un personaje. Se trata de Marcelino Elizondo Routinelli, más conocido como Machado, sobrenombre que le dieron cuando practicaba boxeo. Su recorrido es mucho en diferentes equipos de fútbol del Cantón y hasta como entrenador de boxeo. Sí, yo tengo mucha historia aquí en Pérez Celodón. El pueblo de Pérez Celodón, todo en general lo que es Pérez, me quiere mucho. La gente no quiere que yo me muera ni que me vaya para Panamá. Entonces, tengo una clienta que dice que al día que yo me muera me va a cortar el brazo derecho y lo va a poner en el cuarto ya para que la masaje. Pues yo soy quiropática y masajista, yo compongo mucha gente, tanto del campo como aquí mismo. Y bueno, y hay veces que no le cobro y le cobro porque como la situación no está bien para cobrar, entonces yo no le cobro a mucha gente, le lo hago gratis, por cortesía, porque yo lo que quiero, me gusta a mí ver a la persona buena. No me gusta ver a la persona. Yo le pregunto cuando anda arranqueando con una mano más, ¿qué tiene? Entonces ya me dicen, ya yo, es que no tengo plata. No, yo no estoy pregunto plata. Entonces yo lo veo y lo juro y ya quedamos. Y a veces estoy sentado en un pollo, cuando llega una persona y me da plata, no sé quién son, dónde lo que yo he curado. Es cubano, creció en Panamá y tiene de vivir en el cantón 49 años. Fue así como llegó aquí. Después que era boxeador, yo era entrenador de boxeador en Panamá y entonces llegaba un tico de Villanelli que se llamaba, que era primo de eso, el tío de Beto Alpiza. Beto Alpiza se llamaba el tío de Cholo Alpiza. Entonces me dijo que me estaba para que le entrenara a Cholo Alpiza que iba a venir a Perú, que era un boxeador profesional. Entonces yo me vine y entonces tuve tres años ahí y llevé al muchacho a Perú y ganó. Después me fueron a buscar aquí, ya tengo aquí 46 años y tenía en Villanelli, 49 años. Machado dice que la experiencia hace que conozca mucho y eso le permite atender a las personas de la mejor manera, ayudarlas y aliviar su dolor. El consultorio me lleva aquí en el mercado donde me busca todo. Viene gente en carro, me llevan al campo y me traen, o me llevan a la carga como ayer. Ayer andaba por Sagrada, por mí le venden un tacito de carga que está aquí enfrente de Copiagre y lo dejé bueno. Y me llevaron un muchacho allá donde yo entré en boxeo, renco con los dos muletas y salió caminando sin las muletas. Y así, pues, por el estilo. Y yo estuve con Pérez, estuve primero con las enedreñas, subió a primera conmigo, después estuve con el Pérez, subió conmigo a primera, y después estuve con las Pumas, también subió conmigo a primera, y visto el pueblo entero, de Pérez, me quiere a mí mucho y yo lo quiero a todos ellos. ¿Qué labor tenía en el equipo, en esos equipos, Machado? Yo preparo físico y masajista. Yo cuando entré aquí, no era masajista, no sabía nada de eso, pero que el masajista del Pérez murió. Era un señor de Quebrada, que le decían al abuelo, entonces yo me había ido a escoger los muchachos, como se llamaba masajista, entonces me hicieron el contrato, es un contrato, y me hice masajista profesional. Y yo curo úlceras, curo el alma, curo el azúcar en la sangre, y compongo a las personas que están rencas, que están desacomodando la mano, los ligamentos, todo lo que es el cuerpo humano lo conozco yo, y no estudié nada de eso. Actualmente vive en Ciudadela Blanco, muy cerca de la ciudad generaleña. Yo tengo toda la vida vivo ahí, porque cuando a mí me trajeron aquí, yo vivía en Rosario Pascual, después me trajo, el comité cantonal me trajo, me puso un señor que se llamaba Cacho, tengo un gimnasio ahí en Palmares, después me pasaron para aquí, porque está la cantina de Barro Vaquero, después ya hicieron el gimnasio y me pasaron para el gimnasio. A sus 87 años de edad se siente bien, y sigue dando sus servicios. Yo me siento más superior, en ver que hay personas como ustedes dos, que se preocupan por mí también, que vienen a hacerme la entrevista, y yo se lo agradezco a ustedes. Si necesita comunicarse con Machado, puede hacerlo al número telefónico 8511-3164.